Bueno, hola a todos aquí JaviSupromo En un nuevo vídeo de Call of Duty Advanced Warfare Un nuevo vídeo, más bien no un nuevo vídeo Una nueva serie Vamos a comenzar la serie de Vamos a por la feroz La medalla feroz Que en caso de Black Ops 2 sería la nuclear Vamos a intentar sacárnosla Bueno, en la primera serie es imposible sacársela Como sabéis, es imposible Y más para mí, tío Para mí ya, ni te digo Bueno, vamos a elegir arma Para 27 Hay que ir a saco Completamente a saco Vale, no tomo Me cago en la cona, tío Y voy y no tomo, ¿sabes? Empezamos muy mal Empezamos fatal Dios mío, tío No creo que me saque Ni un despiadado en esta partida Vale, una ahí Vale, vamos por aquí Que seguramente nos reaparecen por aquí también No, tío Joder, sí He hecho esto, he hecho esto Eso es lo que he hecho Para esconderme, tío No se ha visto O algo raro No sé lo que ha pasado Pero no se ha visto Me cago en la cona Uff Chaval, me la juego un mazo ahí, ¿eh? Es mi primera partida del día otra vez Venga Coño Me cago mucho en la cona Hostia No, tío Eran muchos No podía contra ellos Y el dropshot no quería ser ahí Porque por si acaso Me mataban Pero como me han matado a una así Venga, vamos a ver Ahí Pues nada Aquí sí Aquí sí Le matan, ¿vale? No O no, o no, o no Pues sí Casi que sí Vale Voy a pillarme la verazhou Esta arma Vale Estoy silencioso Porque Estoy en silencio Porque Me estoy jugando mazo Como estáis viendo Y no quiero cagar Vale, venga, va Venga, venga, venga Si es posible Me saco la bomba de N Vale, la han matado No, no, no Esta tumba, esta tumba Esta tumba Hostia Supota vida Viva Aquí he visto a alguien ¿O no? A lo mejor han sido alucinaciones mías Hostia Su puta vida Teté Venga, va, va, va Tengo un ovo Vale No me la puedo jugar mucho No, no, no Bordeo no Parece no me ha visto No, tío Me cago en todo Qué cagada Es que no quería Hacer bombardeo Tío No me jodas Me ha matado Mi bombardeo Tío Y hago una racha De 10 o algo así Chaval Qué cagada Qué fail, tío Fail, tío Chaval Lo voy a llamar Cagada mental Porque ha sido Una cagada Mental Porque he usado Mi cabeza, tío Es que no No sabía que tenía El bombardeo puesto Como racha Y creo que Ha lanzado ya Que todavía No había lanzado El wow Entonces Pues eso Vamos a subir aquí No, tío Qué francazo Me han pegado Si no lo he visto Vamos a ver Vamos a tomar Si me da tiempo Vale Aquí hay alguien Chaval Y me mata ¿Sabes? Quizás 7 Con lo bien que iba Con la rachita Que llevaba Ya, tío Otra vez De mismo Puto Puto Campero De mierda Tío Me cago En la cona Vale Ese por ahí Ese por ahí Al mismo Ese por ahí También Vale Me he hecho Una triple Por ahí Vamos bien Vamos bien Todavía queda tiempo Con tranquilidad Hostia Que me mata Ese misil Va Con mi mala suerte Iba por mí ¿Ves? ¿Ves? Mira, mira Como iba por mí Lo sabía Con mi mala suerte Tío Siempre va por mí Vale Vamos a ver Venga Sube, sube, sube Corre, corre, corre Vale Ese se me escapa Ese no Ese no Vale No se me ha escapado Vale Vamos a ir tranquilamente Vale, vale Venga Descanso Descanso Se puede Creo que ahora Me voy a sacar El UAV ya Tomando La bandera Y hace una completa Cagada Porque me he quedado A poco De la cosa esta Del feroz O a poco Me he quedado Podría haberme sacado Un despiadado O algo así Un despiadado Digo Me he sacado un despiadado Pero podría haberme sacado Un implacable Racha de 20 Vale Ya tengo las dos cosas Vale No las puedo tirar Me cago en la cona Ahora no la puedo cagar Vale Suben por aquí LOL Hostia Que susto me ha dado ese Puto susto me ha dado Vamos a lanzar esto por aquí No Que me mata Que me mata Que me mata Por aquí Vale Mi bombardeo no ha matado nada Vale Se vino por aquí Se vino por aquí Lo sé yo Vale Venga Va Vale Estoy a poco del paradín No me queda nada Vale A 50 Volvemos a lanzar Guardi Por aquí Vale Paladín Paladín Me lo he sacado Me lo he sacado Venga va Lo lanzamos Venga Venga que se puede sacar una racha alta Que se puede Se puede Se puede Todavía Ahora espero que el paladín Me mate algo Porque si no Vale Se va a pillar Pues va a ser que no Venga Para ahí Recárgate Ese sí que va a pillar No Va a ser que no Tampoco Va tío Para ahí Mátame algo Joder Hostia ahí Vale Doble por ahí Todavía sigo ya ahí Vale Se me está recargando Perfecto 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 Vamos muy bien Voy a racha Bastante No Ahora estoy jugando mucho Estoy campeando Porque me quiero sacar Una racha alta No Me han matado Con el franco Que No tío Que cagada Tío No sé ni que racha Me he sacado Joder tío Con la racha Que llevaba Estaba poco El feroz tío Me cago en todo Está como a 10 El feroz O algo así ¿No? Siempre me queda poco Tío Ya no me lo puedo sacar No hay tiempo Joder tío Que cagada Y me mata el franco Eh Que humillación Tío Que pedazo De humillación Lo peor es que Se me acabe la partida Justo Cuando me voy a sacar El feroz Vamos Eso es aún peor Ala, 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 ala Tío Con la mouse esa Tío En serio Que guarros son Tío Con lanzacohetes Me cago en todo Que guarros la gente Tío Ahí campeando Con los Con lanzacohetes Ese mouse Como quiera Que se llame Campear así Es normal Porque si te quieres Sacar a feroz Sin reventar Mucho No quiero reventar A saco Yo quiero sacármela No como siempre Que quiero reventar A saco Joder Me he metido Demasiado en su respawn Voy a pillar Lo veo claro Pues a lo mejor no Vamos a lanzar Esto por aquí Vamos a meternos Dentro de la casa Un V por aquí No por favor Mátame algo Bombardeo Y no me mata Me cago en la cona Vale Joder Más mala Bueno Vamos a terminar Con esta partida Ya Palain por aquí Ha sido una buena partida Lo que pasa es que Me he quedado Dos veces a poco Va a durar mucho Esta serie Yo creo Hasta que me lo saque Joder Hasta que me lo saque Tío Que si va a durar Este va a salir Cantando Vamos a ir por aquí Vamos a ver Este otra vez Cantando Ahí Pues al final Va a ser Que se nos va a pillar Ese tampoco Vale Vale Aquí acaba la partida Chavales De Una nueva serie Vamos a por la bomba De N En 2.0 Que no hombre Que no La cámara es que No tengo cámara Vale Y eso es de Grefg Encima Quiero decir Vamos a por la bomba A por la Feroz Tío Joder Como me lío Bueno chavales Reventar el botón De likes Suscribiros Comentar Y como siempre Adiós Y 40-14 He quedado Ha estado bien